Buenos días, nosotros representamos a la población de Aripayo, a la Asociación Civil Afroestiniente. Nuestro número de casa en la plataforma es de 151, conservando el bosque y protegiendo el territorio. Nuestra descendencia proviene de negros y marrones que huyeron desde la esclavitud a mediados del siglo XVIII. Anteriormente, en el área de Zapura se utilizaba para la caza, la peste y la extracción de madera. Pero con el acuerdo de conservación desde el año 2008 hasta la presente fecha, no se registró ni depredación de animales ni la extracción de madera. Participamos en el proceso de acompañamiento de tres casos en nuestro país. Uno con el pueblo Yecuana de la Tuenca del Caura, en el Estado de Bolívar, otro con el pueblo Pemón, también del Estado de Bolívar, y otro con el pueblo Huotuja, tres pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica, en este caso de la Amazonía Venezolana. Queremos señalar que desde entonces los procesos de fragmentación del territorio indígena, las presiones sobre los territorios han continuado en virtud del desarrollo de la política extractiva por parte del Estado venezolano que está incidiendo sobre las culturas nativas, sobre las culturas indígenas y fundamentalmente también sobre los territorios indígenas. De manera que este informe, estos estudios de caso hoy en día cobran una enorme vigencia, una enorme fuerza, porque va a permitir que nuestros pueblos y comunidades indígenas pues puedan también tener esta denuncia que se han hecho en estos informes a nivel internacional como un elemento a su favor para exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales que están reconocidos en instrumentos jurídicos internacionales y en instrumentos jurídicos de carácter nacional. Un saludo de resistencia y armonía de parte del pueblo indígena Nasa del norte del Cauca a los que nos escuchan y pues acá en el territorio pues seguimos viviendo la situación, sin embargo pues seguimos resistiendo. El tema del conflicto armado en Colombia sigue. Las comunidades indígenas que siempre somos los más afectados cuando se dan a flote este tipo de acciones contra las comunidades indígenas y entonces pues ha sido muy duro seguir trabajando de la mano con líderes y de la organización porque ellos son los que han sido pues fichados y perseguidos, asesinados y pues en este caso pues las comunidades indígenas no vemos pues la luz al fin de todo este cuento que nos han metido, pero sin embargo pues enviamos un saludo de resistencia y armonía a todos los que nos escuchan desde acá, desde este espacio pues acompañarlos, decirles que seguimos en la lucha. En Colombia en el marco de la pandemia del COVID-19 se ha venido agravando la situación de derechos de comunidades rurales por cuenta de las medidas unilaterales impuestas por el gobierno nacional que afectan los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que han militarizado el territorio, que ha aumentado el conflicto armado y ha aumentado la violación sistemática de derechos humanos. Cordial saludo desde Colombia agrodescendientes, mi nombre es Yuli Fernanda Sánchez y los invito a ver el estudio de caso 115 del movimiento regional por la tierra y el territorio, una historia del municipio de La Ceja. Se titula Finca Los Alpes, acceso a la tierra y a la producción ecológica, es una bella historia que habla de un campesino llamado John Ríos, él es un campesino oriundo del municipio de La Ceja y se destaca por ser un campesino que saca la agricultura orgánica a gran escala. Cuando el padre de John Ríos puso a todos sus hijos a trabajar en otras parcelas y en otras fincas hasta el punto de que entre todos ahorraron y lograron comprar una finca. El papá de John Ríos logró generar tanto trabajo para toda la familia que en una cuadra llegó a tener hasta 14 peones todos juntos. Entonces de este modo cada hijo ya logró digamos aprender el tema de la agricultura y comenzaron a hacerlo de una manera sostenible en el tiempo. Durante estos nuevos tiempos de transformación social debido a la emergencia sanitaria, el movimiento social diversidad agrodescendientes a través de su modelo de economía solidaria agro rescatadores ha venido implementando una estrategia de comercialización que ha permitido un acercamiento más directo con el consumidor final. Esto se representa en un modelo más directo donde se evitan todos estos trámites e intermediarios y a la vez también permite un intercambio de los productos en una forma más directa y que no entren a plazas de mercado o a otros lugares donde de pronto existe el riesgo de una contaminación. Es una invitación a todos a la creatividad, a crear nuevas posibilidades, a ver en este proceso de cambio social una posibilidad más para la ruralidad y una ruralidad para el pequeño productor y campesino que en realidad ha sido el que siempre ha sido diezmado en estos procesos. Los invito a leer el caso 198 del movimiento regional por la tierra y el territorio. Este caso se titula las mujeres del grupo familiar Gómez Montoya. Este caso lo que nos muestra es cómo el poder de las mujeres en la lucha y la resistencia por conservar la identidad y la cultura campesina. Son unas mujeres que vienen del municipio de San Francisco, Antioquia, que fueron desplazadas por todo lo que fue el conflicto armado en Colombia y que instaladas en el municipio de Río Negro, en una zona urbana, han querido traer su cultura, han querido traer su sembrado, las formas de vida que hayan tenido, que han tenido una lucha y una resistencia por prevalecer esas prácticas ancestrales campesinas y que han sido un ejemplo de lucha y resistencia en lo que han sido las lógicas campesinas con respecto a las lógicas urbanas. Bueno, contarles que la situación de la comunidad hoy sigue siendo la misma en el sentido de que se avanza el control territorial del parlamentarismo para las empresas, para las empresas de entrar a explotar lo que es la minería y el carbón. Ya se han dado las reuniones, digamos, ilegales de alguna manera donde los campesinos de las juntas de acción comunal firman ya para la entrada de esas empresas, en lugares totalmente dominados por el parlamentarismo que genera esa dificultad de poder dar una opinión, no algo por el estilo. Entonces, son totalmente coartadas. Y por otra parte, en la parte jurídica, se intenta con la restitución de tierra también quitar tierras a la comunidad a través de los jueces. Esa es como la situación a gran escala en la comunidad en este momento. Hola, yo soy Valéria Santos, soy de la Comisión Pastoral de la Terra y de la Campaña Nacional en Defesa del Cerrado. Falo aquí del estado de Tocantins, Brasil, el cerrado brasileño. Aquí en Tocantins, desarrollamos trabajo con las mujeres camponesas, un trabajo de fortalecimiento de la lucha en defensa de los territorios, de las terras y territorios, y también de la organización y fortalecimiento de la lucha de las mujeres del campo. En cuanto a la Comisión Pastoral de la Terra, hemos contribuido en el proceso de sistematización de experiencias y somos parceros del Movimiento de la Terra. Venho aquí contar un poco de nuestras experiencias, de las formas de resistencia y enfrentamiento en la lucha contra la mineración en este territorio. Y una de las experiencias son el proyecto Comadres del Café, un grupo de mujeres que se organizan para producir quitutes, quitandas, doces, comidas, para generación de renda y permanencia en el campo. Y otra forma de resistencia que conquistamos en el municipio de Miradouro, en el cual yo resido, y también las Comadres del Café, es la creación de APA, Área de Protección Ambiental. Y también en el municipio vecino, nuestro municipio de Murié, creamos la Ley de Patrimonio Hídrico, en el Santuario de las Águas, en el distrito de Belisario, municipio de Murié. Estas son algunas de las formas de resistencia contra la mineración. Si reclamo tierra para sembrar mi comida, el gobierno dice que soy criminal. Pero si la siembro sin su garantía, también me la quita por ser ilegal. Que con estos tiempos estamos viviendo, que hasta lo más obvio hay que reclamar. Si vas a la calle a exigir tu derecho, con un criminal te van a encarcelar. Pero los que roban, matan y desplazan, hasta el Congreso van a legislar. El pobre en mi pueblo no tiene cabida. No hay que cañar tierra para ir a regalar a los empresarios que tienen de todo. Y que en poco tiempo todo acabará. Acaban las aguas, acaban la vida. Todo por un simple y vil mineral. Acaban las aguas, o que entre vecinos se van a matar. Y después dicen que pueblos de faldas, o que entre vecinos se van a matar. Por un lindero o la renta ilícita Todito los muertos van a justificar Yo le canto al pueblo, no digo bobada Digo las verdades y mucho se callan Porque si denuncian toditos la apunta Y termina siendo el que va a pagar Todas las verdades que van y yo canto Sé que muchos dicen que tengo razón Pero que se callan porque tienen miedo Falta valentía, falta corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!